Sergio Scariolo tensa la cuerda Sergio Scariolo dirigiendo a la selección española de baloncesto Juan Carlos Hidalgo F1 Comentarios ver comentario los Raptors hacen oficial su contratación antes de reunirse con Garbajosa Hoy, Sergio Scariolo está un poco más cerca de dejar de ser seleccionador español, aunque su contrato le obliga hasta 2020 Lo que hasta principio del verano había resultado un idilio perfecto, traguado a prueba de años y medallas, reforzado incluso en su ausencia en el periplo 2013-2014, se encuentra en un punto de tensión inédito La gota que llenó el vaso cayó este miércoles, cuando los Raptors anunciaron de forma oficial que el italiano pasaba a formar parte del cuerpo técnico de Nick Nurse Junto a Adrian Griffin, Nate Bjorgaren y Phil Handy Hasta ese momento, en la Federación Española de Baloncesto eran conscientes del acuerdo con la franquicia canadiense y, previamente, de la voluntad manifestada públicamente, del seleccionador de compatibilizar el cargo Garbajosa ya sabe mi deseo de poder entrenar con mayor frecuencia, declaró tras la su última victoria en el camino hacia el Mundial Esperaban, con la mejor voluntad de llegar a un acuerdo, al encuentro pendiente de Escariolo con el presidente de la Federación Y, a partir de ahí, estudiar las vías para que Sergio continuase en el cargo además de seleccionador, es coordinador técnico de la FEB Por lo que el comunicado oficial de los Raptors, del que sí les había avisado el de Brestia, ha resultado difícil de entender en el ente Salvando las distancias, recuerda lo sucedido en la selección de fútbol el día que el Madrid anunció de forma unilateral a Lopetegui como entrenador del primer equipo, cuando aún era seleccionador Solo hay una diferencia, Escariolo puede tener dos contratos, porque el que le une a la FEB es Park, Steyn El problema, otra vez, son las ventanas clasificatorias para el Mundial Y la presencia física del italiano en la concentración y los partidos de noviembre, diciembre y febrero, ambos en plena temporada NBA Ningún jugador ni técnico de la liga norteamericana ha tenido permiso para participar en ellas Por ello, en la FEB aguardan ahora que el contrato de Escariolo con Toronto les llegue Comprobar si hay alguna cláusula liberadora para esas fechas y estudiar si incurre o no en incumplimiento Además, en el caso de que se ausente y haya que nombrar un interino, también se produciría un perjuicio económico Todo se pondrá sobre la mesa en el esperado cara a cara, aún sin fecha, entre seleccionador y el presidente Aunque el hecho de que el técnico acuda ya con un compromiso firmado puede variar el ambiente cordial que se preveía La segunda fase de las ventanas Primera jornada, 14 de septiembre, Ucrania vs España Segunda jornada, 17 de septiembre, España vs Letonia Tercera jornada, 29 de noviembre, Turquía vs España Cuarta jornada, 2 de diciembre, España vs Ucrania Quinta jornada, 22 de febrero, Letonia vs España Sexta jornada, 25 de febrero, España vs Turquía Te puede interesar relacionados